Oye, Víctor, ¿qué estás haciendo? Pollo a la margarina. A ver, David, para empezar colocamos en un recipiente margarina abonela. Ya, bastantita. La vamos a aromatizar con perejil y tomillo. Adicionamos también pasta de ajo y condimentamos con sal, pimienta y paprika. Oye, se ve buenísimo ese adobo. Mezclamos muy bien para que todos los ingredientes se integren correctamente. Y ahora, sobre una bandeja de horno, colocamos una pechuga de pollo. Untamos muy bien nuestra margarina saborizada, por debajo de la piel y por encima. Así de fácil. La llevamos al horno a 180 grados centígrados. Y luego de 20 minutos, la retiramos y adicionamos cubos de papa y un poco de verdura. Condimentamos con sal y pimienta y llevamos nuevamente al horno durante 30 minutos. Oye, ¿todo en una sola bandeja? La retiramos del horno y estamos listos para servir. ¡Yup! Listo nuestro pollo a la margarina.